Familia, he descubierto que mi mamá y mi papá se siguen amando Todavía hay esa chispa que enciende ese grandioso amor Y adivinen, hoy van a tener una cita en este centro comercial Bueno, técnicamente no es una cita porque mi papá no sabe Y tengo un cómplice que en estos momentos está haciendo su trabajo, miren Aprende a conducir, imbécil No sabe conducir, es pasivo Son un asco conductores, ¿verdad tú? Y Ronald, ¿qué tal parten en el amor? Excelente, Bruno, ¿por qué? ¿Necesitas consejitos o qué? Sí, tal vez, aunque no es difícil para ti ¿Quién? Haber dejado a semejante bombón Pero si no he dejado hamburguesa No, de la hamburguesa, hablo de la bruja ¿La bruja? Pues con la bruja se acabaron las cosas hace mucho tiempo Se la pasaba con muchos hombres Pero te dio a Vale y es muy linda Sí, le agradezco mucho que me ha ayudado a Vale y sí, pues tiene lo suyo ¿No crees que sería mejor quedarte con tu familia en vez de con la hamburguesa? ¿A qué te refieres con mi familia? Si estoy con mi familia, estoy contigo Pues es verdad, pero yo me refiero a la bruja Vale ¿Cómo así de con la bruja? ¿Qué te pasa, Bruno? No me metaría con la bruja nunca en mi vida ¿Pero por qué? Si es muy linda, o sea... Pues no sé, pues porque ya he pasado, pasado, pisado, ¿entiendes? Pero... ¿Y qué tal si se dan otra oportunidad? ¿Estás seguro? Oye, gracias por traerme al centro comercial No te preocupes Pero tú pagas la gasolina Maldito Como pudieron ver, Bruno está haciendo su trabajo convenciendo a mi papá para que venga aquí a este centro comercial No se lo pueden perder Y ahora sí, creo que no tardan en llegar, entonces me tengo que apurar Vamos, familia Familia, no puedo creer que mi mamá nada que llega Llevo casi 20 minutos esperándola y nada que llega Mira, miren el centro comercial, está súper lindo Y ella nada que... ¿Y tú cómo te veniste así vestida? ¿Qué tiene? Pues salí de la casa corriendo Mamá, ¿cómo se te ocurre venerte así? Mira, un leggings, unos zapatos y... La camisa está manchada, por favor Ay, dale Siempre te ves así, igual Y tienes que variar, o así piensas conquistar a mi papá ¡No creo! O sea, si me conoció, yo creo que sí, así lo podemos conquistar Sí, tienes un maquillaje demasiado lindo, te ves hermosa Pero siempre tienes la misma ropa, hay que variar, hay que cambiar Tienes que ser diferente, ¿entiendes? ¿Cómo así diferente? No te entiendo ¿Sabes qué, mamá? Mejor dicho Vamos, te iré a comprar ropa porque soy una hija espectacular Bueno, está bien, vamos entonces Ok, vamos a comprar ropa Ay, mamá, ¿será que te puedes apurar de una buena vez? ¡Rápido, por favor! Ya estoy Mira ¿Qué? ¿Qué es esto, mamá? Por favor, es una crisis de la muda Ay, pero mira, está bien ¿Qué es horrible? ¿Te pareces a mi abuelita? ¿En serio? No ¿Así me veo? Claro que sí Te ves feísima Descarta excepción Está horroroso Horroroso Le doy un uno de diez Ni siquiera un uno Le doy un menos mil Bueno Vete a cambiar por algo más juvenil Este sí te va a gustar ¿Qué te parece? Mamá ¿Qué te pasa? Pasaste de ser un producto de la antigüedad A ser una adolescente rebelde Totalmente fea ¡Eres fea! ¡Aquí te lo digas! Mamá Tampoco vas a conquistar a mi papá Sí Mira cómo te ves Te ves sexy Según tú, ¿cierto? Sí, claro Mírame, mírame Tu outfit está muy, pero muy feo Mejor vamos con el tercer outfit El que yo escogí para ti Creo que ese sí va a ser el indicado No los outfits que escogiste tú Está bien Creo que mi mamá la sabe conmigo Creo que mi mamá no sabe combinar ropa, la verdad Entonces vamos por el siguiente outfit No, no es en serio ¿Me trajiste hasta aquí solo a comer helado? Sí, pero ¿qué crees? El helado es importante Sí, yo sé que es importante Pero hay muchos lugares para donde comer helado No puedo creer que se te haya olvidado ¿Dónde es? Es que era el único helado que me gustaba Yo qué culpa Pues si quieres podemos comprar uno allí Mira, ya ven de helados ¿Te traigo uno? Eh, no, yo creo que mejor espérame acá Yo iré a buscarlos, tal vez los encuentre Oye, estás sospechoso Algo anda mal ¿Quieres dejarme aquí abandonado, cierto? No, claro que no Solo voy a buscar los helados Déjame, eh, no tardo Espérame aquí, hermanito Ya cayó el imbécil ¿Cuál? Aquí estoy Listo Ya completamos el plan Es el momento Entonces El puerco está en el lodo ¿Qué? El puerco está en el lodo ¿Qué? Que el gato Está en el pelo ¿Cuál gato? Ay, pero que el imbécil está allá Vamos ¿Cuál imbécil? Tú para ¿Qué más? Ah No era así, Bruno Eres estúpido Solamente tenías que decir Ronald está en posición Pero es que igual está ahí Vamos rápido Antes de que se vaya ¿Cómo? Si lo dejaste solo Upsi ¿No sabes con quién lo iba a dejar? Ay, eres un idiota La idea es que no lo dejara solo Para que no se fuera a ir De seguro ya se debió ir Más bien ¡Corre! Corren, corren ¡Vamos, vamos! Bruja, mueve Si no, no lo vas a Estás loca Apresúrense Corren, corren Se supone que está allá En el fondo Allá debe estar En las bancas, ¿cierto? En las bancas lo dejamos Pero apresúrate, bruja Dios, Dios Tiene que aparecer Nuestro plan Está saliendo a la perfección Todo lo hemos hecho ya Tiene una cita Más bien Es que la broma que dijeron ¿Qué tal se reviva el amor? Ay, también ¿Dónde dijiste que está? Se supone que está allá ¿Allá? ¿Allá? Estás sola ¿Cómo? Pero Oh, demonios Están es una señora Bruno Eres un estúpido De seguro Mi papá se fue pensando Que lo abandonaste Ahora Tenemos que correr Espera Tú me dijiste Que ibas a dejar Una cámara en el carro ¿La pusiste? Sí Yo la dejé en el carro Sí ¿Revisa? A ver Son inteligentes Definitivamente Y los creía Muy tontos No Estúpido ¿Qué? ¿Qué? Está en el carro Y está a punto de irse ¡Corran! 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 Tenemos que alcanzarlo Vale para ahí No bebes ¿Qué es eso? ¡Imbécila! ¿A dónde vas? Espérame ¿Qué estás haciendo? Mira, tu hija También está aquí Espera Vale Hola, Ronald Bruja ¿Qué estás haciendo aquí? Estábamos haciendo Compras con Vale ¿Ah, sí? Sí, bueno Mira, cómo quiere Bueno, súper bien ¡Ey, Ronald! Espera ¿A dónde vas? ¿Qué quiere? Mire lo que compró Mira, cómo se ve Mira, ¿sí está Qué linda? Oh, ¿sabes Cómo te ves? ¿Cómo? ¡Delazo! ¡Mami, qué asco! ¡No, Ronald! ¡Donald! Vale, detente, por favor ¿Qué quieren? Llévanos por lo menos A la casa Ay, está bien ¿Me vieron cara de chofero? ¿Qué? Está bien Súbanse Vale Déjala adelante ¡Ya! Un momento ¿Esto qué es? Ya entendí todo Me están grabando Esto es un video ¿De qué se trata esta broma? ¿Por qué dejas un celular Aquí adelante? ¡Miren esto! Dejaron un celular Ahí grabando ¿Y creen que soy tonto? ¿Ehm... ¿Ejjó a la quejaron Ese celular ahí? ¡Ehm, ehm... ¡Ay, Dios mío! Solamente era para grabar Sí, era Límite de velocidad Pero, o sea Es mejor que Hagan una escena romántica Enfrente de nosotros Con el papá ¿Qué pasa? Niña, más bien Apúntate el cinturón ¿Y tú qué haces? Salga adelante Y solo se puede ir Vale Ay, no Vale va acompañado De... De Brunito ¿Cierto, Brunito? Sí, aquí está Vale conmigo No te preocupes Mamá Mamá ¿Y no me has saludado? ¿Todo bien o qué? Muy bien ¿Y tú cómo estás? ¿Yo bien? ¿Estuviste grabando hoy? Eh... Sí Sí, te ves muy guapo Pero, ¡salúdame! Ya te sal... ¿Qué estás haciendo? ¿Saludándote? Un momento ¿Esto es una broma o qué es? ¿Por qué sigues grabando? ¿Y tú por qué me estás...? Te estaba saludando Estás como muy cariñosa, eh No Bruno, esto se está saliendo muy bien Se te manchó el pantalón ¿Quieres que te lo limpie? Bueno, está bien Vente, lo quito ¡No, retúrlo! ¿Qué? ¿Qué está diciendo? No, no, en la casa En la casa, aquí no No te preocupes Yo tengo como lavarlo Suéltame Mira que eso no pasaba Cuando mi mamá estaba contigo Cuando seguían siendo pareja ¿Qué? ¿Que me encontraba las cosas? No, yo te cortaba todo Vente, yo estoy más que asegura Que lo tienes en el pantalón ¿Puedes ayudar? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Ves? ¡Toco en mi billetera! ¡Espera, espera, espera! Yo creo que está aquí ¡Vente, va! Yo la tengo Ah, bueno Gracias ¿A qué la encontraste? Ponte el cinto O mejor no No te lo pongas, así te accidentas y te mueres de una buena vez Ay, Ronald, con esos chistes no se juega Parqueaderos sin costo Ay, te nos colaron, parqueaderos Mamá, apúrate, hazlo de una buena vez ¿Qué haces de qué? ¿De qué están murmurando? No es que estamos Tomándonos una foto Amándole un video, ¿cierto? Sí, claro, tomándonos una foto ¡Suscríbete al canal!